86 estudiantes del municipio de Tuluá quienes obtuvieron puntajes altos en las pruebas AVER-11, 46 del sector público y 41 del sector privado, fueron homenajeados y recompensados en la noche de este miércoles en el Club Colonial Confenalco Valle por la Administración Municipal. En el emotivo evento, el alcalde, Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, agradeció a estos jóvenes por dejar en alto el nombre del municipio, convirtiéndose en estudiantes pilos. Me parece que ha sido excelente que nosotros podamos entonces llevar a cabo este evento y pueda ser una motivación muy especial para los niños que siguen estudiando ahora en los grados inferiores. Ojalá el próximo año podamos seguir haciendo este programa, que institucionalicemos algo que sirva para esos niños, para esos jóvenes y que además sea un ejemplo para los otros niños que vienen haciendo su formación en la educación. Las sorpresas de la noche no se hicieron esperar y los jóvenes homenajeados empezaron a recibir los reconocimientos de manos del alcalde Gustavo Vélez y del secretario de Educación Municipal Willington Rodríguez. Pero sin duda, aparte de las herramientas académicas, las menciones de honor y los cinco kits de libros enviados por la revista Semana para los mejores cinco puntajes de los colegios privados, lo que no se esperaban los alumnos con los mejores cinco puntajes de los colegios públicos es que de manos del alcalde iban a recibir cada uno un viaje en primera clase para Argentina, siete días, tour por Buenos Aires, visita a la Universidad de Palermo, recorrido por los estadios Monumental de River y la bombonera del Boca Juniors, todo absolutamente pago. La verdad es que para nosotros es un motivo de orgullo poder resaltar esta noche a aquellos estudiantes que han logrado alcanzar un resultado significativo en las pruebas a ver, pero realmente el apoyo que le ha dado el alcalde a la educación es muy importante y la verdad es que estos chicos se merecen este evento y mucho más porque la educación en Tuluá enamora. Hay un compromiso muy grande por parte de la administración municipal y cuando hablamos por parte de la administración es todo el conjunto que la rodea, no solamente la parte administrativa interna sino también todo el sector educativo, los rectores, los coordinadores, los docentes, vemos también un compromiso muy grande por parte de los padres de familia y por supuesto el esfuerzo que hacen los niños y los jóvenes, las niñas y las jovencitas para poder entonces obtener estos puntajes. Se espera que el otro año sean más jóvenes quienes reciban estos incentivos. Estamos seguros que con este evento y con el incentivo que estamos generando va a ser mayor la cantidad de estudiantes que vamos a tener acá el próximo año. Vamos a seguir abiertos, a ir a buscar a los niños, a seguir buscando a los padres de familia para que entiendan esta responsabilidad y que nosotros desde la administración municipal orientemos nuestros esfuerzos para que se garantice la educación para la juventud tulueña.